¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Malexa León y bienvenidos por fin a un nuevo video. Bueno, como se pueden dar cuenta por primera vez en el año, tenemos dos invitadas increíblemente especiales, Andrea Zúñiga y Denise Zúñiga. Es la primera vez que las conozco y como pueden darse cuenta en el título de este video, hoy vamos a aprovechar que tenemos una tarde de niñas y vamos a hacer el verdad o shot. Siento que este video está especialmente hecho para nosotras las niñas. Sí, aparte es un video diferente porque aquí es las tres cuando están las mismas. Exacto, exacto. Bueno, son diez preguntas, entonces vamos a hacer solo cuatro shots porque hay preguntas fuertes. Pues realmente creo que ustedes entienden este video. Para los que no entienden, voy a hacer una serie de preguntas. Son diez preguntas para las tres y la que no decida contestar, pues tiene que darse un shot de nada más y nada menos. ¿Qué? ¿Esto viene siendo tequila? Sí. Bueno, tequila mexicano. Del pensado. Ah, claro, dices, ellas son mexicanas, aquí hay una colombiana y me hubiera gustado que probaran el aguardiente. Es que en Colombia vamos a ir contigo. Entonces, pues realmente no hay nada más que hablar, yo solamente quiero ver a estas niñas un poco alegres. Y hay que meterles un poquito más de intensidad para que se tomen más shots, o sea, porque cuatro son muchos. Si alguien se toma los cuatro o una de las tres se toma más shots, yo creo que es un castigo. Un castigo. ¿Por tomar shots? Sí, porque, o sea, no contestaste tantas. O sea, la que al final de las preguntas termine con más shots, pues un castigo. Sí, va. Pero lo vamos a decidir al final de este video. Entonces, vamos con la primera pregunta y las tengo por aquí en mi celular. Ustedes no están preparados para lo que van a leer. Si pudieras tener relaciones sexuales con un famoso, ¿con quién sería? Tu novio no cuenta. Tu novio no cuenta. No, pero, o sea, también puede ser un crush. O sea, como un crush. Yo con Jacob Lurdy. ¿Saben el destán de los besos? Lo dije, lo tenía que decir. Oye, pero él creo que tiene ahorita una relación, ¿no? Pero en una vida así, si a eso pasaría, ¿no? Sí. Definitivamente. Yo no me voy a meter en broncas, yo no voy a tomar shots. Porque uno dice que lo que desea se cumple, entonces yo me voy a tomar shots. ¡Ay! No, si es tomas, ¿verdad? De aquí estoy a la mitad, güey. A la una, a las dos. Tú, tú, tú. Y a las tres. ¿Y te pasaste el ánzal? Era bien poquito, güey, ¿eh? Era bien poquito. ¿Es legal si me tomo la mitad? Si quieres. Yo realmente, o sea, voy a contestar porque no quiero esto. Todo en esto, todo en una. Eso, bien. La siguiente pregunta es... Ustedes también hacen TikToks, ¿verdad? Y conocen mucha gente. ¿Qué TikToker les cae mal? Que nos caigan mal, bueno, que me caigan mal. O sea, no como que lo conozcas, sino que lo veas y dices, ay, su contenido me... Porque creo que también les pasa, ¿no? Es que mira, sí pasa, pero no es tanto porque haga TikToks, es porque ha pasado algo en la vida antes. Entonces, no es como por... ¿Quién es la primisión? ¿Saben? Acá la pregunta dice, ¿quién es? ¿Quién es y por qué? No, digamos que fue un ser humano malo antes, pero supongo que tal vez ya está cambiando, no sé, no me consta tampoco. ¿No está cambiando? No, o sea, dije no, o sea, dije no me consta, no me consta tampoco. Creo que están hablando de la misma persona. ¿No quisiera decirlo, bro? Oye, ¿otro shot? Yo sí lo digo. Ay, no, es que no, no lo digas. ¡Ah, huevo que sí! Sí, a ver, pero me meto. Bueno, yo tengo un TikToker, o sea, que no me... O sea, sí me cae mal. Pero es que no sé si atreverme a decir su nombre. Primero se los voy a decir al oído, ¿ok? Sí, sí. ¿Creen que pueda decirlo, Pule? Pues es que también lo que nosotros vamos a decir está cañón. Es que está muy cañón lo de nosotros. Sería a veces no se trae a ese bro. No la conozco. Exacto. Eso. Ok, el mío es un niño, es un niño. Me cae mal porque anteriormente cuando compartía con él, dijo algo súper tonto, o sea, fue algo como que... Como que yo le coqueteaba a él antes de coquetearlo a mi novia y fue como, güey, yo ni siquiera te hablaba. ¿Saben qué? No voy a poder decir su nombre, así que me voy a tener que dar un shot. Creo que me dejé influenciar y no voy a poder. A ver, entonces llevamos un shot y dos shots. Sí, es que es lo más sano, güey, para empezar el video. No, todavía tengo la mitad del otro. Yo creo que... ¡Cheers! Arriba, abajo, al centro y adentro. ¡No, yo tengo mucho! No manches. Sí, es que está muy fuerte. De verdad está súper fuerte. Fondo, 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 fondo. Siempre la he escuchado desde que llegué aquí. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué le falta todo? No, es que es mucho. Lo voy a dejar para la próxima comisota, niña. Estoy aquí, ¿no? Porque es la mitad de la mitad. Así, cheers. La siguiente pregunta es... ¿Han hecho algo de lo que se arrepientan? Pero tienen que decirlo. O sea, algo como vergonzoso. No sé, un ejemplo. Han llamado... ¡Oh, sí, tranquilo, hablando! La pregunta era... ¿Han hecho algo vergonzoso de lo que se arrepientan? Un ejemplo. Situación X en la que están súper ebrias y llaman a su ex. ¿O han hecho algo? Tipo así, tienen que contarlo. Una vez estaba súper mal y fue cuando estábamos en Nostalán. ¿Te acuerdas? Que literal acabé de comprar mi iPhone y empecé a marcarle a mi ex. ¿Te acuerdas? Lo agarré contra las piedras. Lo tiró porque ni yo no le contesto. Yo, güey, no, me son de mi celular. Y yo, Inés, pues como ya al día siguiente dije... ¡Ay, qué triste lejos! Y Andrea... ¿Estabas en tus cinco sentidos? No, estaba ebria. En cinco sentidos ni atrás, lo abierto. Y literal, en todo como la escombra de piedras así. ¿Y no le pasó nada? ¿Le pasó? No, creo que no. Tuviste suerte. No, todo bien. Pero eso me hizo reflexionar para no volver. Yo es que hice ebria. ¡Ay, me metí a la casa de un niño, güey! ¡No, güey! ¡No! Y tenía un perro muy peligroso. Tenía un husky, dos huskies grandes y una perrita chiquita. Y una maile que mordía, güey. Es que yo sabía que esa puerta siempre la dejaban abierta. ¿Pero te gustaba el chico? Ajá, sí andaba. Sí, sí andaba. No me metía nada malo. Solo me metí porque dije, hay una tontería que puedo hacer a las 4 de la mañana. A ver, vamos a tu casa. O sea, imagínense en su casa donde vive con su mamá. Yo literal estoy como no puedo creer lo que estás diciendo. O sea, lo mío vergonzoso es algo muy tonto. Mi situación más vergonzosa fue una vez estar discutiendo con mi novio. Estábamos en una finca de mi mamá y estábamos discutiendo. Y la única manera que nos pudiéramos arreglar fue yo emborrachándome. Y pidiéndole, o sea, fue como, no, quiero estar contigo. Y mi mamá y toda mi familia viéndome. Y yo, ay, no puede ser. Al otro día me enseñaban los videos, me enseñaban. Y grabaron. Y yo, no, no puede ser, ¿verdad? Y tú no, pero ya volví. Sí, pero hacemos bien. Valió cada maldito segundo. ¿Te gusta alguien ahora mismo? Sí. Tienes que decir su nombre. ¿Cómo crees? O sea, tú eres doble pregunta en una. ¿Quién por qué y dónde lo conoces? Sí, o sea, porque la gracia es que no respondas sí. O sea, tienes que responder. Tienes que aventar la carta completa. Sí, y decir tu nombre. No puedes decir su apellido. O sea, yo sí, pero igual no es conocido. Entonces no sé si me vale la pena que diga su nombre. No importa. Ah, pues... Ok, Manuel. ¿Manuel? Sí. Es el segundo nombre. Todos así como... José Luis, pero pues es que no es del medio, ¿sabes? Ok, ya pues salud. ¿Y a ti te gusta alguien actualmente? Salud. Salud. Pero sí contestamos. Pero yo sí salud. Ay, yo sí por pena. Muy bien. Está fuerte. ¿Con qué TikToker estarías? Pues con todos. Dar a estar con todos. No, 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 de salir. O sea, de salir. Yo también fui como... ¿En serio? ¿Con qué TikToker saldrías? Pues hemos salido con varios, ¿no? No, pero ya es sentimental. O sea, algún Tik... ¿Algún TikToker que te parezca como bonito, simpático? ¿Y qué digas? Ok, ¿saldría con este chico? Yo creo que... A ver, contestan ustedes. Primero ustedes. Les dije que las preguntas estaban fuertes. Y yo no, nada más uno, ya. A ver, me voy a arrancar la piel. Ay, yo creo que sí, bemelo. Bueno, me va a tocar castigos y tomo más shots que ustedes. Sí, o sea, este ya es el... Cuarto, o sea, no tienes más oportunidades. ¿Este es el tercero? No, es el cuarto. ¿Tercero, no? Es el tercero. ¿Hay una pregunta más fuerte que esta todavía? Es que sí, sí, para la tanquear. No, no, no se vale que sepas. No, sí, no se vale. Imagínate. O sea, te ayudaría, pero es mi vida. No, ya vale. ¿Vale este? Ok, ¿este es el tercero? Sí, esta. Ya, ya, ya. Ay, ya, ya. Lo siento. Tú. A ver, ¿te lo puedo decir a ti? ¿Te doy cuenta? Ah, no, no lo tienes que decir a todos. A todos. Le rogues shots. ¿Qué es? ¿En serio? Sí, sí. Llevan los mismos shots, ¿verdad? Es que sí está cañón. Es que sí está cañón porque después de estar tan polémicas muy intensas, ¿sabes? Bueno, aunque mejor sí lo digo. Ok, entonces, pues... ¿No se vale tu novio? No. ¿No se vale mi novio? No, no sé ninguna discusión aquí. No, imagínate. Imagínate qué cosa ser tú. No, güey, tú haces shots. A ver, yo tengo una duda. ¿Ustedes están tomando el shot porque no tienen opción o porque no quieren decir el nombre? Yo porque no quiero decir el nombre. Yo también. O sea, no quiero meterme con nombres. Realmente es algo que me preocupa. Entonces, cheers. Güey, ¿quién va a salir aquí más, peda? No, yo, güey. Güey, solo el oro me da... Sí, con té me da más tú, güey. Joven, joven. Pasa, 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 pasa. ¿A ti te pasa como agua? Más o menos. Ok. Sinceramente, ¿han sido infiel alguna vez? Yo creo. O sea, ¿la han cagado como que...? Pero, por ejemplo, una conversación. Si tú le encuentras una conversación a tu novio con una chica que no haya pasado nada. Conversación coqueta. No, no considero infidelidad, ¿sabes? Antes de eso preguntaría el por qué. No, ajá, pero tú ya sabes que está como que volado. ¿Está coqueta? Ah, no, claro. Hay algo, hay un rollo. ¿Verdad? Entonces, ya sí. Sí, hay una mentira, sí. Ok, entonces, yo creo que otro... ¡Ay, no mames! Yo, la verdad, o sea, anteriormente cuando me fueron infiel, quise hacer lo mismo y es lo peor. Por venganza no está bien. Sí, es como que ni siquiera lo disfrutes. Es como que, güey, fui lo mismo que fuiste tú nada más por darte una torre. Entonces... Pero esto se ha sido infiel. En su momento por venganza. En su momento sí, por venganza sí. Te salgaste. Sí. Tampoco, no, yo tampoco. No, yo siempre en conversaciones. O sea, no, sexualmente la verdad no. En lo último, vamos a... O sea, tú tienes la libertad de hacer una pregunta, tú tienes la libertad de hacer otra pregunta y yo tengo la libertad de hacer otra pregunta. Entonces, con el listado de las 10 preguntas que llevamos, vamos con la siguiente pregunta y es... ¿Cuál es el mayor rechazo que han tenido en el amor? O sea, que ustedes digan jamás hubiera podido contar esto porque me frencionaron durísimo. Ay, yo, güey. Hace cuenta que yo estaba saliendo con un muchacho y nunca pensé poder soltar esto, ¿no? Pero ya antes ya lo pude contar. Yo quería que fuera un shot. No, mía, es que esa historia está bien triste. Entonces yo estaba saliendo con un muchacho y como por muchos meses y estaba ya como clavándome y así, ¿no? Entonces, pues el niño cantaba y yo estaba como bien emocionada porque yo dije, no manches, canta y canta banda. Entonces así como todo bonito, la historia, ¿no? Dije, bien cool. Yo me estaba clavando mucho. Y entonces pasaban muchos meses y yo dije, pues este niño no me dice si sí, si no o qué onda, ¿no? Sí. Entonces dije, pues le voy a preguntar. Error, ¿para qué le preguntaba? Sí. Y yo le dije, oye, pues ¿para dónde va esto? Y mi hijo, ¿no? Pues no quiero hablar del tema y yo... ¿Qué diablos? ¿Cómo que no quieres hablar del tema? Y mi hijo, ¿no? Pues tengo derecho a no contestar y yo... Ah, ok, ¿y tú? Exacto. Pues el muchacho de Mazatlan, ¿no? Se puede decir. ¿El que estrellaste el teléfono? Sí. Ah. O sea, literal, era como que él al principio súper lindísimo, así cielo, mar y tierra bajaba. Y después de la nada, no supe en qué momento se fue de mi vida. Pues mi historia es para que realmente brindemos a lo último. Imagínense que era algo muy raro, creo que esto ya anteriormente lo conté en un video de YouTube. Y es que no fui fraccionada, pero sí me rechazaron indirectamente. Éramos cuatro personas, o sea, era mi mejor amigo en ese momento, la novia de mi mejor amigo que era mi amiga, el chico que me gustaba y yo. El chico que me gustaba era mejor amigo de la novia de mi mejor amigo, ¿sí me entienden? ¿Tu amiga su mejor amigo te gustaba? Ajá. Sí. Güey, entonces yo toda la vida como ahí detrás de él, preguntándole qué íbamos a hacer, era lindo conmigo. Güey, cuando como a los dos meses de que yo le pregunté, como, oye, ¿tú y yo qué? Güey, la chica le corta a mi mejor amigo y se cuadra al chico que me gustaba y era mi amiga. Entonces fue como, no, o sea, fue algo de telenovela. Entonces brindemos por eso. Niña, por favor, no, niña, en serio, no, eso no, o... No, la verdad es que mala onda. Pero, ok, vamos con la parte en la que tú tienes la libertad de hacer una pregunta, tú tienes la libertad de hacer una pregunta y yo tengo la libertad de hacer una pregunta. Así que tienen solo un minuto para pensarla. La tengo, la tengo. Yo la estoy pensando. Ahí les voy a soltar yo la mía, ¿ok? Si tuvieran la oportunidad de morderle una parte del cuerpo a un hombre, ¿qué parte le morderían? Los labios. ¡Ay, qué romántica! Pero yo vio en el perro, güey. Pero sabes que están las pompis, lo de... ¡No! ¡Qué romántica! Yo tengo que aceptar que tenga un fetiche. A ver, ¿cuál? Los dedos de los pies. ¡No! El cuello. ¿El cuello? Sí. ¿Muerdes cuello? Sí, güey. O sea, me siento como de manporidad. Güey, la nariz. ¿Es en serio? Güey, el ojo. Pues no sé. Las pompas sonarían interesantes. Ok. ¡Paz tú! ¡Ay, qué dolor! No sé. Aquí no hay opción de tomar shot. ¡Ay, no! ¿Ah, no? Sí, ya tomamos shot. O sea, ya llegamos a los cuatro. Ok. Entonces, digan una mujer que les caiga muy mal en medio de YouTube. ¿Una mujer? Sí. No, güey. Ustedes no me lo van a creer, pero nadie. ¡Oh, hombre, pues! ¡Ah, no es cierto! Es que yo digo que si digo un hombre se va a darle mucha importancia. Ya no quiero darle importancia. Yo podría decir... ¿Vas a cumplir la penitencia? Sí, ya, ni modo. Yo también. De rodillas. Es que yo quería tomar y no sabía qué preguntar. La verdad. Ok, yo me voy un poco más arriesgado. ¿Han hecho el señor frutidelicioso? Ay, yo. ¿En algún lugar público? Mira, te voy a decir muy sincera. Ahí vas. Ahí vas. Mira, es finch. Yo me he hecho el frutidelicioso. Es muy triste. Cuando digo eso, todo el mundo se siente triste. Yo también me siento triste por mí. Tampoco lo he hecho el frutidelicioso. No, no se he hecho el frutidelicioso porque yo también voy a tomarme un shot. ¿Tú tampoco? No, claro que sí. ¿Saben qué? Mejor shot y creo que este video... Olvíde las últimas tres preguntas. Sí, olvíde las últimas tres preguntas. De uno al cinco, ¿cómo te sientes? ¿El uno que es muy mal? No, el cinco es muy mal. Siete. Así mal. ¿Qué? No, escuchaste. Del uno al cinco, siete. ¿Y tú? Yo creo que uno realmente no me has pegado. ¿No? Ah, no. Pégale un botellazo. Ok, no, yo sí me siento en un dos, o sea... Ah, como que escalando. Sí, o sea, como que siento una vibra por toda mi cuerpo. ¿Sabes qué es lo que me parece que ahorita te sientes bien, te sientes calientita? ¿Y de repente? De 10 minutos, ¿qué pasó? Espero que no me vaya a pasar. Sí, ¿no? Como pudieron ver, estas fueron todas las preguntas de este video. Realmente no me quería arriesgar a hacer otro tipo de cosas más fuertes, pero espero poderlas tener en otra ocasión donde hagamos una segunda parte de este video. Sin embargo, como se dieron cuenta, todas perdimos la penitencia, todas nos tomamos el mismo shot. Entonces, ¿qué creen de hablar de una segunda parte de este video con otro tipo de preguntas no buscadas ni armadas por mí, sino por ustedes hacia las tres? Y aquí ahorita en los comentarios de que todas las preguntas desaten toda esa furia que traen dentro. Polémicas, por favor. Y pues nada, espero les haya gustado muchísimo este video, que los invito a que también nos sigan en todas nuestras redes sociales, van a estar por aquí, por aquí y por aquí. Y nada, les mando un beso gigante. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Bye. 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 ¡Suscríbete!